¿Qué es el ECO Botellas? Gonzalo, hoy han estado charlando con representantes de diferentes escuelas sobre un interesante proyecto como es el ECO Botellas. Sí, así es. Bueno, esto es una iniciativa que surge de las propias escuelas y que nosotros desde el Centro de Estudios y Participación Social hemos tomado la iniciativa y el impulso de poder sistematizarlo y llevarlo a todas las escuelas de nuestra ciudad. Y consiste básicamente en trabajar en la disposición final de plásticos, de envoltorios, de un solo uso que se conocen de esa manera, ingresándolos a una botella y de esa manera poder controlar que la disposición final sea controlada y que no terminen por una cuestión de inercia o de gravedad arrojados en el agua y después en el mar. Creemos importante que tiene que haber un involucramiento de la sociedad civil y para eso lo más importante y la clave está en las generaciones más chicas, en los niños, en los jóvenes, que puedan ir abrazando estas causas tan importantes para el medio ambiente, para el cuidado de la propia salud de los seres humanos, poder involucrarlos de esa manera. Y por supuesto creemos que las escuelas cumplen un rol articulador fundamental. En ese sentido nosotros lo que estamos haciendo es poder difundir en las escuelas para que se trabaje no solo en las aulas sino también en las casas de los niños y con sus familias y vecinos en la disposición final de todo tipo de residuos plásticos a través de una botella, que nosotros le pusimos eco botellas, que hay otras iniciativas en nuestra ciudad pero también en nuestra provincia y en el país. Y eso de una manera u otra contribuye con un granito de arena a hacer una disposición final de los plásticos que son altamente contaminantes más controlada y sustentable y amigable con el medio ambiente. Gonzalo, y después de qué modo cada familia debería trabajar en el cuidado, en el guardado de estos plásticos y si este proyecto contempla la posibilidad de trabajar por ejemplo con la coquera para poder concretarlo. Sí, así es. Nosotros estamos en esta primera fase, en esta primera etapa, llevando a cabo esta iniciativa, difundiéndola para que las escuelas sean quienes la promuevan en el seno de su comunidad educativa y que ellos también la puedan trasladar a las familias y también a los vecinos de las mismas y de cada uno de los barrios. Esta es una primera etapa, las primeras etapas llevan su tiempo porque llenar una botella tiene su gran dificultad temporal que tiene que ver con la enorme cantidad de plásticos que ingresan en la misma y que para que esté realizada correctamente tiene que tener un determinado peso y para eso lleva su tiempo y la producción de plástico en el seno de la familia, del hogar, no lo hace rápido. Así que en esta primera etapa nosotros estamos difundiendo esto y después por supuesto el abordaje de lo que tiene que ver con la recolección y la disposición final será en una etapa posterior que nosotros por eso elegimos esta etapa del año en la que está finalizando el ciclo lectivo para que al comenzar el ciclo lectivo 2020 la recolección y la disposición final la podamos hacer entre todas las partes involucradas y por supuesto también con aquellas instituciones que se dedican al abordaje de la basura y también con una perspectiva de reciclaje y sustentable.